Hablamos de la esgrima. En Gran Canaria hay grandes promesas de este deporte. Hace pocos días varios tiradores participaron en torneos internacionales en Europa. Estefanía de Blasio está en el Club La Sala de Armas, donde se estaban preparando. Estefanía, ¿qué tal? Cuéntanos. Muy buenos días. Buenos días, Fátima. Buenos días, Canarias. Unos torneos internacionales en los que quedaron con muy buenos, en los que consiguieron muy buenos resultados, como por ejemplo Santiago Mendoza, que está aquí, que luego lo veremos, quedó en octava posición. En el torneo de Sacre. Pero esto es solo un ejemplo, porque como tú decías, por auténticas promesas de lágrima que lo demuestran día a día. Pero nos lo va a contar está con nosotros Rosa Montoro, que es la maestra. Muy buenos días. Buenos días a todo el mundo. La verdad es que estamos muy contentos, muy, muy orgullosos de la grandísima cantera que hay, grande porque son muchos, y también grande por los buenísimos tiradores que son, trabajadores, porque trabajan, la verdad, que incansablemente, incluso los fines de semana, y eso al final repercute en tener éxitos. Pero sobre todo, el mayor éxito es que somos como una gran familia, además muy grande, porque hay más de 100 tiradores y tiradoras, y resulta que vamos a campeonatos, pues como decía últimamente, incluso a muchos campeonatos internacionales, y hay tiradores nuestros becados en el centro de alto rendimiento en Valladolid, en el centro Ríos Gueva, como son José Falcón, Álvaro Esquinas, Diego Rodríguez, que lleva ya allí tres años, y por último, Diego, esto nos enteramos ayer, se ha clasificado para el campeonato del mundo junior que se celebrará en Plodid. Pero aquí, ahora mismo, tenemos a los hermanos Mendoza, que Santi logró clasificarse para ir a los Juegos de Mediterráneo, que fueron en Zagreb, el año pasado, vamos, en junio del año pasado, Pedro Mendoza formaba parte del equipo que quedaron bronce en el campeonato de España, pero tenemos a nuestro entrañable Manu Falcón, que es hermano de José Falcón, que es campeón de España, Benjamín, y aún le queda este año también de Benjamín, varias veces campeón de Canarias. Tenemos también en la otra pista esta Nira, que es una grandísima promesa, Alesia, que lleva poquito tiempo, pero es una niña, una grandísima promesa, Fernanda, Rodrigo, y bueno, nombraría a muchísimos, pero estamos, la verdad, que muy, muy, muy contentos, y con mucha esperanza y muchas ganas. Pues muchísimas gracias, y antes de despedirnos, pues vamos a hablar con una de esas grandes promesas, porque está también con nosotros Pedro Mendoza, que fue el bronce, ¿verdad?, por equipos el año pasado, muy buenos días. Pedro, cuéntanos, ¿qué significa para ti la grima? Pues la grima para mí significa el deporte en la vida, una parte en sí de mi vida, de mi rutina encima, de trabajo, de ejercicio, y una forma también de desestresarme y relajarme un poco. Y conseguir el bronce por equipos hablábamos antes, un sueño hecho realidad. Por supuesto, también contábamos con un buen equipo, José Falcón, Álvaro Esquinas, o Asier Bordonao, que también son grandes promesas en la grima. Pues muy bien, muchísimas gracias. Pues Fátima, como ves aquí, auténticas promesas de la grima, que no paran de cosechar premios, a nosotros solamente nos queda desearles mucha suerte y que sigan consiguiendo más. Y antes hablábamos con Rosa y nos decía que el objetivo, ya lo siguiente será conseguir una medalla olímpica. Viendo esta cantera, no nos queda ninguna duda de que lo van a conseguir. El futuro está garantizado. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días, Fátima. Gracias.